A ver, la gran familia mediterránea No es muy allá Las cosas como son Y son platos cojonudos, tío O sea, es muy sencillo de hacer y es muy sabroso Un 8, chicos Un merecido, un merecido 8 El packaging está guapo también Está guapo Está guapo, está guapo Lo han hecho bien, lo han hecho bien Bien es cierto Que hombre, alta cocina No sé si llamaría esto Alta cocina, la verdad Bastante bien Es una hamburguesa Con una mezcla De sabores brutales, la verdad Está muy bien, que el aguacate Está muy bien en la hamburguesa O sea, me Me gusta la combinación de queso, aguacate Y carne de hamburguesa Con el mollidito del pan y tal Muy interesante, me gusta Me gusta mucho No me gusta demasiado este restaurante Me encantan los bocadillos que hacen No todos tampoco Algunos saben bastante mal Está espectacular Está espectacular Muy rico Me gusta mucho, eh Muy buena presentación Muy bonita Mola Tienen un cuidado del packaging brutal Y eso es bonito y mola Pero la comida no es muy allá Así que lo importante es la comida O sea, no la presentación ¡Helado de Happy Hipo! ¡Helado de mis pequeños Happy Hipo! Oh fucking shit, man Oh O sea, el helado de sabor Es un puto 10 De verdad, eh Es brutal Es helado literalmente de Happy Cerridge en la Cube Discríbete al canal Descríbete al canal